vamos a explicar la parte de protocolos porque he explicado primero la parte del modelo orsi porque quiero que cuando veáis los protocolos a cada uno de ellos lo asignéis a su capa correspondiente si bien dice para que se comunican los dispositivos finales que eran los dispositivos finales y tenemos una serie de reglas esas reglas se conocen como protocolos porque porque si yo tengo diferentes formas de enviar los mensajes diferentes lenguajes diferentes códigos no se van a entender entonces tengo que establecer una serie de reglas estas reglas se aplican tanto a los dispositivos finales como los dispositivos intermedios que son los dispositivos intermedios router switch firewall todo eso bien se aplican tanto a nivel software como a nivel hardware esto no hace falta que digamos que es cada parte no definen un formato y un conjunto de reglas para garantizar que esa comunicación sea que se entiendan las dos partes si bien teníamos protocolos de comunicaciones de red que define lo que es la parte de tecnología ethernet esta es la parte que en la que nos vamos a centrar la parte importante aunque vamos a ver todas pero la parte importante va a ser esta bien dentro de estos protocolos de comunicaciones de red tenemos ip ip en qué capa está en la 3 en la de red dentro de la capa 3 que tengo los routes los routes con que trabaja con direcciones ip son responsables de entregar los mensajes de emisor y receptor entre los dos entre el emisor y el receptor pasamos tcp este protocolo os acordáis en la 4 que lo hemos estado buscando verdad hemos estado buscando en la capa 4 de transporte y nos acordamos de la explicación del otro día que es un protocolo de control de transporte va a garantizar que los mensajes lleguen os acordáis del otro el que no garantizaba cuál era hola el udp el udp el udp el priorizaba era el de los streaming de vídeo y audio que priorizaba que llegaran aunque se perdiera algún fotograma algo de información era irrelevante bien pues tcp tiene que garantizar que llegue trabaja a nivel de conversaciones individuales tiene la entrega fiable y control de flujo en los dispositivos finales vale luego teníamos http http en qué capa trabaja en la 7 la de aplicación trabaja en una arquitectura cliente servidor yo como cliente hago la petición http y el servidor me devuelve la respuesta con una página o con lo que sea vale bien define tanto el contenido como el formato de las solicitudes y de las respuestas si cuando yo estoy solicitando al servidor yo como cliente estoy solicitando al servidor un o estoy haciendo una petición http estoy en la capa 7 cuando él me contesta la respuesta me viene a la capa 7 al monitor al ordenador donde yo estoy mirando donde yo trabajo si de verdad si bien y luego teníamos también ethernet a que nos sonaba ethernet a la tarjeta de a la tarjeta de red si bien dice es el responsable de la entrega del mensaje de una nick a otra nick que significaba lo de nick es la tarjeta de red vale bien ahora de los siguientes os he señalado en rojo los importantes los que ya os suenan o bien os van a tener que sonar tenemos protocolos de seguridad de red nos acordamos de ssh si porque porque hemos hecho una práctica donde hemos trabajado con ssh bien acordaros que ssh es un protocolo seguro que encripta la comunicación de extremo a extremo es decir por mucho que captemos los mensajes no sabemos que no vamos a ver realmente que se está enviando si porque encripta bien eh nos garantiza que la conexión sea segura el otro que teníamos que no nos lo garantizaba era telnet acordaros también bien luego tenemos ssl y tls no me voy a centrar en esto importante ssh que os vayan sonando tenemos protocolos de routing el ospf este protocolo tiene que sonar os va a ir sonando porque es el que se encarga de buscar la ruta más corta estos protocolos de rutina que nos suenan a que nos suena perdón a router a enrutar vale estos van a ser protocolos de enrutar van a trabajar a nivel del router y luego tenemos el bgp no nos interesa de momento protocolos de detección de servicios detección automática de dispositivos y de los servicios tenemos dhcp que lo conocemos lo hemos visto en una práctica verdad que es dhcp si es el que nos daba la dirección ip de forma automática yo me conecto solicito al servidor dhcp dame una dirección ip y me lo da vale y dns que también es importante que ya lo conocemos vale se le da el nombre a la ip a ver es es si si os quedáis con esa idea vale pero es para no tener que acordarnos de todas las direcciones ip se traducen en un nombre de dominio bien luego veíamos lo de el mensajito como nos vamos a centrar en esta parte de aquí de protocolos de comunicaciones de red os he puesto el ejemplo yo estoy en mi ordenador redactando un mensaje a la madre de quien bueno da igual vale estoy redactando mi mensaje redacta el mensaje y el mensaje cuando va a ser enviado va al router de mi casa sale por la tarjeta de red el cablecito y va al router que tengo en casa si del router dice a ver conozco esa dirección ip tener en cuenta que yo no mando el mensaje a una dirección ip directamente yo necesito saber para mandar un mensaje que necesito pues un correo electrónico si entonces cuando llega aquí dice a ver ese correo electrónico va a ir a un servidor de correos no va directamente a casa de quien yo lo mande va a un servidor de correo y tú cuando te conectas al correo entonces te descargas los mensajes nuevos pues ese servidor de correo tendrá una dirección ip y el router mirará en sus tablas de enrutamiento y dirá conozco esa dirección ip sé por donde tengo que mandarlo sí lo lanza y lo lanza por internet puede pasar por 400.000 routers por 400.000 y y llega de repente a un router que está conectado al servidor web de correo y dice este es para mí este mensaje es mío esta dirección ip es mío vale bien hemos dicho que también las funciones de los protocolos o sea todo esto tiene que cumplir una serie de requisitos como era el direccionamiento que los mensajes lleguen creo que ponía aquí en la tabla cuando incluimos una dirección ipv4 o ipv6 confiabilidad para ello teníamos que teníamos para que fuera confiable el servicio no desconectéis ya que no tardo en esto es para vosotros no para mí que yo ya me lo sé que teníamos para la entrega de el tcp vale para garantizar la entrega confiabilidad control de flujo ¿se acordáis del control de flujo? ya habéis desconectado ya está a ver hay algunos que acabáis de llegar que tenéis que estar fresquitos que es primera hora bueno segunda a ver en el control de flujo también tenemos tcp porque me hace un control de flujo en esta parte tanto confiabilidad como control de flujo tcp secuenciación acordaros mensaje 1 de 5 mensaje 2 de 5 mensaje 4 de 5 se perdió el 3 vale hay que volver a reenviarlo control de errores se tienen que controlar esos errores aquí nos decía bueno daba igual hay varios protocolos entre ip y tcp pero sobre todo tcp también que realiza un control de errores y por último la interfaz de aplicación aquí en esta parte de aquí tenemos http porque es la parte de aplicación ¿sí? esto está claro y por último para que vierais que esto corresponde con esta parte este mensaje que lo tenéis aquí en la en la última parte en el 323 la interacción de los protocolos este mensaje en http cuando actúa el protocolo http es cuando yo lo estoy redactando ¿sí? estoy redactando a nivel de aplicación estoy aquí en esta parte redacto el mensaje luego va a tcp ¿sí? actúa el protocolo tcp que tiene que garantizar que la entrega se realice entre otras cosas y un control de flujo y las conversaciones individuales como de extremo a extremo luego va a intervenir ip aquí en esta parte va a buscar si conozco la ruta no, no la conozco acordaros que el mensaje lleva lleva más cosas ¿eh? pero bueno los datos que serían la carta que yo redacto o el email que yo redacto y la dirección ip esa cabecera que se añade ¿vale? oye ¿lo conozco? sí ¿no? y por último la parte de ethernet que es la tarjeta de red ¿qué hay que tenemos? pues ya el nivel más bajo sale por el cablecito pues nada ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? vale vamos a hacer la parte del test de protocolos y terminamos esta parte BGP y OSPF son ejemplos ¿de qué tipo de protocolo? de enrutamiento muy bien de enrutamiento sobre todo por el OSPF acordaros era el de la ruta más corta sí bien ¿cuál es? bueno o ¿qué dos protocolos son protocolos de descubrimiento de servicios? de DHS de HHH ¿sí? sí yo sé ¿cuál es el propósito de la función de secuenciación en la comunicación de red? la primera la primera para etiquetar de forma exclusiva los segmentos de datos transmitidos para que el receptor lo vuelva a montar correctamente ¿vale? el propósito de la función de secuenciación acordaros es mensaje 1 de 5 mensaje 2 de 5 y luego la otra parte que se monte ¿cuál es? bueno ¿cuál protocolo? ¿qué protocolo es responsable de garantizar la entrega fiable de la información? ese lo tenéis que saber ya ¿verificamos? ¡reverente! 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 ¡Gracias!